Para Unión Zapatec, eso, ahí estamos, así que suerte muchachos, pongámosle gana por ahí Por supuesto hay saluditos especiales para todo el equipo de Unión Zapatec por ahí Gracias a José Guevara, Iván Escobar y Antonio Acosta por traerlos de aquí Y Don Santos Arqueta por acá, de Unión Zapatec por ahí Bueno, nos vamos a ir con esto que dice de la siguiente manera, muchachos Y eso fue lo que se hizo Y ahí como el público están pidiendo las canciones Así que vamos a conversarnos ahí En cuanto a esta, que pidió María Elena Los Amigos de Canta ¡Empresamos! 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 María María, linda Morena Caminando por la calle me encontré Caminando a la niña, me gustó y yo su nombre te gusté Y mi puterecita, caminando por la calle me encontré Y mi puterecita, caminando por la calle me encontré Y mi puterecita, caminando por la calle me encontré Y me digo, si se puede, bailaré Te necesito, te vamos a bailar Te necesito, te voy a comentar Te necesito, te voy a besar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y eso es el sol! ¡Tenemos un pasador! ¡Tranquilo! Por estar tomando vino Por estar tomando ron Por estar tomando vino Por estar tomando ron Dibu é, bibu él veí me voy Y el cambio ya rezo Dibu é, bibu él veí me voy Mis sueños y mi renames Y yo debo vino, yo debo ron Mi biomass está reservadado Yo tomo vino, yo tomo ron Y bore&est overe es baratado ¡Y eso es el sol! y 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 Gracias por ver el video. mi mujer mi mujer me ha quedado y soy el hombre y me reclamo y otro vino y me tocaron y yo me pido en el papadón y otro vino y otro vino y me dejó me faltando que iba que no se le venga que no se le venga y yo bailando Rincuero ¡Alba! 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 ¿Konía que me vuelve a contarlo? ¿Que vete junto a la ciudad? ¡Alba! ¿Dónde está esa más evidente? ¡Alba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¡Adiós!